Uriel tiene 16 años y si no recibe ayuda pronto, podría perder, así eh, la movilidad de todo, de todo el cuerpo. Su mamá, por supuesto, está desesperada. Y le pido a su audiencia que por favor me ayuden a juntar ese dinero, porque yo no lo tengo. Si mi hijo también no se opera, él puede quedar inválido. Julieta debe reunir 241 mil 280 pesos. Su hijo necesita con urgencia dos cirugías. Soy mamá de Oscar Uriel Orozco Cervantes, un joven de 16 años. Tuvo un accidente en moto. Desde el 5 de septiembre llegamos aquí a Federico Gómez y desde ese día me lo retuvieron en urgencias. Va perdiendo movilidad. Ahorita ya no tiene sensibilidad en sus dos brazos. Primero era el que le dolía, el izquierdo. Ahorita ya no tiene sensibilidad en ninguno de los dos brazos. Ya no tiene sensibilidad en sus piernas tampoco. Ya no tiene fuerza. El diagnóstico, una lesión cervical, que de no operarse a tiempo podría causar lesión medular e inmovilidad permanente en el joven. Los 241 mil 280 pesos resultan de la suma de una malla para corporectomía cervical, una placa cervical para vía anterior de dos niveles, 15 gramos de injerto óseo y matriz ósea. También de un sistema universal de columna con colocación de dos barras de titanio, 10 ganchos laminares de bajo perfil, un travesaño, 15 gramos de injerto óseo y 10 centímetros cúbicos de matriz ósea. Yo le saqué copia en juntas, pero son dos recetas, los cuales esta receta, en esta receta, están 250 mil pesos. Más aparte, yo tengo que pagar un costo de 129 pesos por día que él esté aquí. Uriel está afiliado a lo que queda del Seguro Popular en Transición al Instituto de la Salud para el Bienestar. Su padecimiento no tiene cobertura. Él trabajaba de mototaxista en la colonia La Malinche, una colonia popular de la Gustavo Amadero, donde vive con su hermano menor de nueve años. Y su mamá, quien acudió a la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia a solicitar apoyo. Julieta, madre soltera, tuvo que dejar su trabajo como costurera para cuidar a su hijo las 24 horas. Ahí se metió a trabajar de mototaxista, para ayudarme, para ayudarse él con sus gastos, para poder él seguir estudiando. Uriel se cayó de la moto el 11 de agosto. Sin embargo, hasta el 26 de ese mes, acudió primero al Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón. Pero el accidente no fue la razón por la que acudió, sino por los dolores causados por un tumor que le descubrieron. De ahí lo remitieron al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde encontraron la fractura. Por la urgencia de su operación, el tumor no ha sido diagnosticado. De verdad, lo que más les pido es ayuda, que me ayuden a solventar esos gastos. Si hay algún buen médico o algún buen laboratorio que sepa de esos medicamentos, de esos aparatos, si él me puede donar algo, digo yo, de verdad se los agradezco profundamente. Porque la vida de mi hijo depende de eso. Con información de Abraham Nava.